¿Quiénes son los indios? Esa es una pregunta para hacerse. ¿Quiénes son los indios? Y enseguida se instala lo identitario, lo folclórico, lo pintoresco, los rituales, los códigos, ¿no? Como si hubiera que devolver a un pasado o algo muy definido y concreto. Que también es cierto, eso está también, pero no es sólo eso, ni es lo más inmediato. Lo más inmediato, cuando decimos quiénes son los indios, es lo que hemos hecho con ellos, con ese ellos que identificamos nosotros. Los blancos, los blancos decimos quiénes son los indios. Porque los indios tienen bordes difusos, están mezclados, porque además fueron mezclados. Porque hubo un proyecto que se llamó Crisol de raza, que se llamó Nación Argentina, los países latinoamericanos, que supuestamente iba a disolver esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para reconocer la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que se puede reconocer? Pero ese no es el punto que más me interesa. El punto que más me interesa es qué hacemos con ellos, cómo los segregamos. Y no importa quiénes son ellos, sino qué segregamos. El problema es cómo se da la segregación. Ese tema es para pensarlo. ¿Qué hacemos y cómo los vemos? ¿O cómo no los vemos? ¿Cómo los ignoramos? ¿Cómo los segregamos? ¿Cómo se produce la segregación? Esa es una cuestión que además nos involucra absolutamente en general. No podemos hablar de eso en tercera persona o como algo que sucede en otro lado. Estamos profundamente implicados. Estamos profundamente implicados en la... Para empezar, en la invisibilización de algo que recibe toda clase de designaciones eufemísticas. Los negros, los cabecitas, los morochos, los autóctonos, los originarios, los indígenas. Hay miles de maneras de decirlo y todas son... Son todas ineficaces, todas son semi-verdades. El hecho es que en el espacio de visibilidad argentino no están. En las pantallas de televisión es donde más claro está eso. ¿No es cierto? Es decir, no hay una sola persona que no sea blanca en todas las imágenes públicas del cuerpo humano argentino. Están en la calle, están en la escuela, en la televisión, en el cine. No están. Porque no están tampoco en las élites, no están tampoco en la conducción institucional. No están en ninguna... En la parte alta de la sociedad no están en ningún lado. Alta y media, dirían, ¿cierto? Entonces, y no hay ninguna acción de compensación de eso. En esos espacios públicos, ¿no? Ha habido algunas acciones de compensación en la educación, por ejemplo, o en la investigación científica, pero se resuelve de manera geográfica. O sea, hay un tabú para hablar de la etnicidad. Está bien, hablar de la etnicidad no es una panacea en las sociedades donde se ha hecho. Pero, insisto en esto, estamos por debajo de esa cuestión. Es como si tuviéramos que perforar una barrera, después de la cual no está el paraíso, pero estamos por debajo de esa barrera.